Conocimiento oculto. Los secretos para transformar mentalmente tu vida sin esfuerzo. Escrito por Cowden W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Conocimiento oculto. Este libro está diseñado para ser su guía para descubrir ideas poderosas, a menudo pasadas por alto, que pueden cambiar drásticamente su vida. Al revelar estos secretos, aprenderá cómo aprovechar el increíble potencial de su mente para lograr una transformación sin esfuerzo y una satisfacción duradera. Ya sea que esté buscando mejorar sus relaciones personales, mejorar su carrera o encontrar la paz interior, este libro le proporcionará las herramientas y el conocimiento que necesita. El viaje hacia la transformación de tu vida comienza con la comprensión del poder de tu mente. Nuestros pensamientos, creencias y actitudes dan forma a nuestra realidad, influyendo en nuestras acciones y los resultados que experimentamos. Este libro le presentará el conocimiento oculto que aprovecha las vastas capacidades de su mente subconsciente. Al aprender estos secretos mentales, podrá hacer coincidir sus pensamientos y comportamientos con sus aspiraciones más profundas, lo que dará como resultado una vida que fluya naturalmente hacia sus metas. Uno de los principios fundamentales del conocimiento oculto es la idea de que nuestra mente es a la vez un aliado poderoso y un obstáculo importante. Muchos de nosotros nos vemos frenados por creencias limitantes, patrones de pensamiento negativos y programación subconsciente de la que ni siquiera somos conscientes. Este libro le ayudará a identificar estos bloqueos mentales y le proporcionará estrategias prácticas para superarlos. Al reprogramar su mente, desbloqueará un nuevo nivel de potencial y creará un camino hacia el éxito sin esfuerzo. Esta transformación no se trata de trabajar más duro, se trata de pensar más inteligentemente. Aprenderá técnicas como visualización, afirmaciones y atención plena que pueden reconfigurar su cerebro para lograr el éxito. La investigación científica ha respaldado estas técnicas y ha demostrado que mejoran la claridad mental, la confianza y el bienestar general. Comenzará a experimentar mejoras tanto sutiles como notables en su vida una vez que haga de estos hábitos una parte regular de su rutina. El poder del conocimiento oculto reside en su simplicidad y accesibilidad. No es necesario ser un gurú ni pasar años entrenándose para beneficiarse de estos secretos. Este libro simplifica temas complicados, haciéndolo accesible a todos aquellos que estén dispuestos a ampliar sus horizontes y adoptar nuevas formas de pensar. Si es un entusiasta experimentado de la autoayuda o nuevo en el mundo del desarrollo personal, encontrará información valiosa que le resultará útil. Además de estrategias prácticas, este libro incluirá anécdotas inspiradoras sobre personas que han revolucionado sus vidas gracias al poder de la información oculta. Estos ejemplos de la vida real ilustrarán cómo la gente común y corriente ha logrado resultados extraordinarios al aplicar estos secretos mentales. Sus viajes te motivarán a creer en tu potencial y tomar medidas para tu propia transformación. Al leer conocimiento oculto, se embarcará en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Abre tu mente a las posibilidades que te esperan y permite que estos secretos te guíen hacia una vida tranquila, exitosa y plena. Bienvenido a un nuevo capítulo donde puedes transformar tu vida sin esfuerzo aprovechando el poder oculto de tu mente. Vamos a empezar. ¿Sabías que tus pensamientos tienen el poder de moldear tu realidad? En Conocimiento Oculto descubrirás la clave para aprovechar este poder. Descubrirás cómo cultivar pensamientos positivos, practicar la atención plena y reprogramar tu mente subconsciente. Pero eso es sólo el comienzo. Imagínese establecer intenciones claras, construir relaciones de apoyo y vivir una vida con verdadero propósito. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Ahora, tiene curiosidad por saber cómo se pueden lograr. Manténganse al tanto. Capítulo 1. Liberando el poder del pensamiento. Aprovechar tus pensamientos puede acceder a un poder inmenso, alterando tu realidad y ampliando tu comprensión del mundo. Podrías pensar que tus pensamientos no tienen ningún peso real, pero son más influyentes de lo que jamás imaginaste. No son sólo observadores pasivos, son creadores activos de su mundo. Tus pensamientos, ya sean positivos o negativos, moldean tu perspectiva y, por tanto, tus experiencias. Cada pensamiento que tienes es como un guijarro arrojado a las aguas de tu mente, creando ondas que afectan tus emociones, acciones y, en última instancia, tu vida. Por lo tanto, si constantemente tienes pensamientos negativos, es probable que tengas una perspectiva negativa de la vida. Por el contrario, si cultivas pensamientos positivos, probablemente experimentarás una vida más positiva. Pero no se trata sólo de tener pensamientos positivos. Se trata de aprovecharlos eficazmente. Considere sus pensamientos como una fuerza cruda e indónita. Para acceder a este poder, debes guiar tus pensamientos, no reprimirlos. Es como dirigir un barco, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a navegar a través de ellas. Para acceder al poder del pensamiento, debes ser consciente de tus patrones de pensamiento. ¿A menudo te acosan pensamientos negativos? ¿Te resulta difícil pensar en positivo? Reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos. Una vez que te hayas vuelto consciente, puedes empezar a replantear tus pensamientos, reemplazando los negativos por buenos. Acceder al poder del pensamiento no es fácil, pero es posible. Es un viaje que exige paciencia, práctica y perseverancia. Pero las recompensas valen la pena. Al aprovechar tus pensamientos, puedes cambiar tu realidad y ampliar tu comprensión del mundo. Es una herramienta poderosa y está en tus manos. Úsalo con sabiduría. Capítulo 2. Descubriendo tu sabiduría interior. Así como puedes aprovechar el poder del pensamiento, hay otro recurso poderoso dentro de ti, tu sabiduría interior. Esta es la fuente de la intuición, el conocimiento y la comprensión que te guía a través de las complejidades de la vida. Sin embargo, a menudo se infrautiliza, ya que podría verse influenciado por influencias externas o perder el contacto debido al ruido y el ajetreo de la vida moderna. Tu sabiduría interior no es un concepto místico y esquivo. Más bien, es la acumulación de experiencias de vida, conocimientos y percepciones que ha adquirido a lo largo de los años. Es la voz que te habla cuando estás dividido entre lo que quieres y lo que sabes que es correcto. Es ese presentimiento que te empuja hacia o alejándote de un curso de acción en particular. Para acceder a este profundo recurso, debes aprender a estar en sintonía contigo mismo. Empiece por crear un espacio tranquilo y contemplativo donde pueda escuchar sin distracciones. La reflexión, la introspección y la meditación también son claves. Le permiten explorar más profundamente su conciencia, investigar sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. En esencia, descubrir tu sabiduría interior se trata de autodescubrimiento. Es reconocer el valor de tus experiencias, comprender tus respuestas emocionales y estar atento a tus señales intuitivas. Cuando reconoces y confías en tu sabiduría interior, te empoderas para tomar decisiones informadas que se alinean con tus valores fundamentales y objetivos de vida. Esto, a su vez, le ayudará en su viaje hacia la transformación mental. En la siguiente sección, exploraremos el arte de la conciencia plena, una de las formas más efectivas de cultivar y aprovechar su sabiduría interior. Capítulo 3. El arte de la conciencia plena. Al profundizar en el arte de la conciencia plena, descubrirá que es una herramienta poderosa para sintonizarse con su sabiduría interior y atravesar la vida con mayor claridad y comprensión. No se trata simplemente de estar presente, se trata de estar conscientemente comprometido con cada momento, muy consciente de tus pensamientos, emociones y acciones. Esta práctica comienza con la observación, el primer paso para obtener conocimientos más profundos. Al observar tus pensamientos sin juzgarlos, comienzas a discernir patrones. Notarás cómo ciertas situaciones desencadenan respuestas emocionales específicas y cómo esas respuestas afectan tus acciones. Con el tiempo, estará más en sintonía con estos patrones, lo que proporciona la base para un cambio proactivo. A continuación, la aceptación es vital. Reconoce tus sentimientos y pensamientos sin resistencia. No se trata de descartarlos o suprimirlos, sino de comprender que son transitorios y no te definen. Esta aceptación sin prejuicios crea un entorno mental propicio para el crecimiento y la transformación. Además, el desapego es esencial. Es la capacidad de experimentar pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos ni identificarse con ellos. Esta es una práctica liberadora que permite desapegarse de los patrones de pensamiento negativos, fomentando un estado mental más saludable. Por último, es importante comprender la conexión mente-cuerpo. Reconoce cómo tus pensamientos y emociones se manifiestan físicamente. Este conocimiento le permite abordar los factores estresantes mentales antes de que se conviertan en dolencias físicas. La conciencia consciente no es una solución de la noche a la mañana, sino un viaje de crecimiento y autodescubrimiento que dura toda la vida. A medida que profundices en esta práctica, experimentarás mayor tranquilidad, resiliencia y armonía interior, convirtiéndote en un arquitecto más consciente de la narrativa de tu vida. Capítulo 4. Dejar de lado las creencias limitantes. Liberarse de las cadenas de las creencias limitantes puede ser un proceso transformador que abre su mente a nuevas posibilidades y le permite alcanzar su máximo potencial. Puede que no te des cuenta, pero tus creencias dan forma a tu vida y dirigen tus acciones, pensamientos y reacciones. Cuando estas creencias son negativas o limitantes, pueden sofocar tu crecimiento y mantenerte atrapado en patrones inútiles. Las creencias limitantes son frecuentemente el resultado de eventos previos, entrenamiento social o miedo interiorizado. Comprenderlos y reconocerlos es el primer paso para dejarlos ir. Es posible que tengas creencias como no soy lo suficientemente bueno, nunca tendré éxito o no merezco la felicidad. Es esencial reconocer que estas no son verdades, sino simplemente creencias formadas a partir de experiencias pasadas. A continuación, desafíe sus creencias. Pregúntese si hay alguna evidencia objetiva que los respalde. La mayoría de las veces descubrirás que no lo hay. Es simplemente una narrativa que has creado y reforzado con el tiempo. Por último, sustituya sus creencias limitantes por otras empoderadoras. No se trata de hacer ilusiones, sino de crear una nueva narrativa que respalde su crecimiento y potencial. En lugar de no soy lo suficientemente bueno, repítete a ti mismo soy capaz y lo merezco. Capítulo 5. Adoptar una mentalidad de crecimiento. Después de abordar las creencias limitantes, es fundamental adoptar una mentalidad de crecimiento, un concepto que cambia fundamentalmente la forma en que aborda los desafíos y el aprendizaje. Esta mentalidad, promovida por la psicóloga Carol Duack, propone que la inteligencia y las habilidades se pueden adquirir mediante el trabajo duro, la perseverancia y una actitud positiva ante el fracaso. Es la idea de que no estás estancado donde estás, siempre puedes mejorar, aprender y crecer. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, acepta que es un trabajo en progreso. Te das cuenta de que tu potencial no está predeterminado y que tienes la capacidad de moldear tus propias habilidades e inteligencia. Se trata de comprender que el cerebro es como un músculo que se fortalece y se vuelve más capaz con el uso. No te definen los fracasos del pasado, sino que te animan y ves cada uno como una oportunidad para aprender y mejorar. Pero, ¿cómo se cultiva esta mentalidad? Empiece por replantear los desafíos como oportunidades. En lugar de decir, no puedo hacer esto, diga, no puedo hacer esto todavía. No estás negando la dificultad, pero estás afirmando tu capacidad para eventualmente superarla. Adopte la idea de que el esfuerzo es más importante que el talento. Comprenda que los errores y los fracasos no son el fin del mundo, sino lecciones valiosas en su viaje. Capítulo 6. Cultivar una imagen positiva de uno mismo. Si bien la mentalidad de crecimiento impulsa tu capacidad de aprender y crecer, cultivar una autoimagen positiva es igualmente esencial, ya que moldea cómo te percibes y te presentas al mundo. No se trata simplemente de adoptar un enfoque para sentirse bien, sino más bien de fomentar una comprensión profunda de su valor y potencial. Tu autoimagen es una imagen mental que influye en gran medida en tu comportamiento, decisiones y emociones. Es como un espejo que refleja tus fortalezas, debilidades, éxitos y fracasos. Eres el artista de esta imagen y la forma en que la pintas puede afectar tu felicidad y éxito generales. La verdad es que a menudo somos nuestros críticos más duros. Podrías concentrarte en tus defectos e ignorar tus virtudes. Esto puede provocar dudas, ansiedad y baja autoestima. Sin embargo, es esencial comprender que cada uno tiene su propio conjunto de fortalezas y debilidades. Acéptalos como parte de lo que te hace único. Empiece por reconocer sus puntos fuertes. Escríbalos y reflexiones sobre ellos periódicamente. De esta manera, empezarás a verte a ti mismo desde una perspectiva más positiva. A continuación, acepte sus debilidades sin juzgarlas. En lugar de centrarte en lo que no puedes hacer, concéntrate en lo que puedes mejorar. Capítulo 7. La ciencia de la neuroplasticidad. A medida que acepta sus fortalezas y debilidades, comprender la ciencia de la neuroplasticidad puede potenciar aún más su transformación personal. La neuroplasticidad es la capacidad de su cerebro para cambiar y adaptarse, física y funcionalmente, en respuesta a su entorno, comportamientos, pensamientos y emociones. Es el mecanismo clave detrás de la increíble capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. En esencia, la neuroplasticidad tiene que ver con la adaptación. Si alguna vez has dominado una nueva habilidad, como tocar el piano o hablar otro idioma, has visto la neuroplasticidad en acción. Su cerebro formó nuevas conexiones, se adaptó y, con el tiempo, estas tareas se volvieron más fáciles y fluidas. Esa es la plasticidad de su cerebro en acción, una validación de su notable capacidad para adaptarse y cambiar. Sin embargo, no se trata sólo de aprender nuevas habilidades. La neuroplasticidad también es vital en el proceso de rehabilitación después de lesiones cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Permite al cerebro compensar las funciones perdidas o maximizar las funciones restantes en respuesta a una lesión. Dicho esto, la neuroplasticidad es un arma de doble filo. Así como puedes moldear tu cerebro para que sea mejor, también puedes moldearlo de maneras menos beneficiosas. Si te concentras constantemente en pensamientos negativos, por ejemplo, tu cerebro puede cablearse para caer fácilmente en patrones de pensamiento pesimistas. Comprender la neuroplasticidad le permite tomar control sobre la plasticidad de su cerebro. Puedes moldear conscientemente tu cerebro para promover el pensamiento positivo, desarrollar la resiliencia y fomentar el bienestar emocional. El poder de cambiar tu cerebro y, por extensión, tu vida, está en tus manos. Recuerda, no eres víctima de tu cerebro, eres su arquitecto. Capítulo 8. Reprogramando tu subconsciente. Al profundizar en el dominio de tu subconsciente, es fundamental comprender cómo puedes reprogramarlo para transformar tu vida. Su mente subconsciente es como una poderosa supercomputadora que procesa información constantemente e influye en sus pensamientos, sentimientos y acciones. A menudo es responsable de esas respuestas y comportamientos aparentemente automáticos que quizás no reconozcas o controles conscientemente. Para reprogramar su subconsciente, primero debe identificar aquellos patrones y creencias que lo están frenando. Ya sea un miedo profundamente arraigado al fracaso o la creencia de que no eres lo suficientemente bueno, son estas pepitas ocultas de negatividad las que dictan tu programación subconsciente. Debes ser brutalmente honesto contigo mismo y reconocer estas creencias limitantes. Una vez que los haya identificado, el siguiente paso es reemplazarlos con afirmaciones positivas. Estas son declaraciones poderosas que refuerzan creencias y actitudes positivas. Funcionan alimentando constantemente su subconsciente con pensamientos edificantes hasta que se arraigan como su estado mental predeterminado. Por ejemplo, reemplace la creencia no soy lo suficientemente bueno por soy capaz y merezco el éxito. La visualización es otra herramienta potente en su arsenal de reprogramación. Esto implica imaginarse a sí mismo en un estado de éxito, felicidad y realización. A medida que imagines esto continuamente en tu mente, tu subconsciente comenzará a aceptarlo como una realidad, cambiando así tus patrones de pensamiento y comportamiento. Capítulo 9. Dominar el arte de la concentración. En la búsqueda del conocimiento oculto, dominar el arte de la concentración es una habilidad esencial que no puede permitirse el lujo de pasar por alto. Es más que una simple disciplina mental, es una herramienta transformadora que puede remodelar tu realidad. Para empezar, comprenda que el enfoque no se trata simplemente de concentración. Se trata de aprovechar tu energía mental y dirigirla hacia una meta o tarea específica. Las distracciones son enemigas de la concentración. Dispersan tus recursos mentales, dejándote incapaz de dedicarte plenamente a la tarea que tienes entre manos. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tu concentración? Para empezar, identifica lo que te distrae. ¿Es ruido, estrés o quizás distracciones digitales como el correo electrónico y las redes sociales? Reconocerlos le ayuda a diseñar estrategias para minimizar su impacto. A continuación, practique la atención plena. Esta herramienta le ayuda a mantenerse presente y atento a su tarea actual, reduciendo el poder de las distracciones. Entrena tu cerebro para concentrarse en una cosa a la vez, aumentando así tu capacidad de concentración. Además, tome descansos regulares. Puede parecer contradictorio, pero los estudios demuestran que los descansos breves pueden aumentar la productividad y la concentración. Le brindan a su mente la oportunidad de descansar y recargarse, haciéndola más eficiente cuando regresa a su tarea. Finalmente, mantenga un estilo de vida saludable. La actividad cardiovascular regular, una dieta bien equilibrada y un sueño adecuado ayudan a agudizar el intelecto y la atención. Ten siempre presente que tu cerebro es un órgano que requiere de los cuidados adecuados para funcionar correctamente. Dominar el arte de la concentración no es un proceso de la noche a la mañana. Requiere paciencia, práctica y autoconciencia. Pero una vez logrado, es una herramienta poderosa que puede mejorar enormemente su búsqueda de conocimiento oculto. Capítulo 10. Construyendo una confianza inquebrantable. Habiendo perfeccionado su capacidad de concentración, es hora de reforzar otra piedra angular en su búsqueda de conocimientos ocultos, generar una confianza inquebrantable. No se trata de inflar el pecho y actuar con arrogancia. La confianza real e inquebrantable es un profundo sentido de seguridad en uno mismo que permanece incluso cuando las cosas no van como uno quiere. Comienza con la autoconciencia. Comprender sus fortalezas, así como sus debilidades, puede brindarle una evaluación realista de sus habilidades. No rehúyas tus defectos. En su lugar, utilícelos como una hoja de ruta para mejorar. Esto crea una forma resistente de confianza basada en la autenticidad, no solo en la bravuconería. A continuación, debes practicar el amor propio y la aceptación. Las críticas, tanto internas como externas, pueden arruinar su confianza. Es necesario separar quién eres de lo que haces o has hecho. Recuerda, los errores y fracasos no te definen. Salir de su zona de confort también es parte del proceso de creación de confianza. Esto puede dar miedo, pero es la única manera de crecer. Cuando enfrentas desafíos de frente, te demuestras a ti mismo que puedes manejar la adversidad. Cada victoria, por pequeña que sea, aumenta tu confianza. Por último, rodéate de influencias positivas. La negatividad de los demás puede minar su confianza. En lugar de eso, busca personas que te inspiren, que crean en ti y que te impulsen a ser mejor. Desarrollar una confianza enquebrantable es un viaje, no un destino. Se trata de aprender, evolucionar y mejorar continuamente. Y cuanto más creas en ti mismo, más fácil te resultará descubrir el conocimiento oculto que buscas. Capítulo 11 El poder de la visualización A medida que solidifica su confianza, es fundamental aprovechar el poder de la visualización, una potente herramienta que puede transformar su búsqueda de conocimientos ocultos. La visualización no se trata sólo de soñar despierto o hacer ilusiones. Implica crear imágenes mentales tan vívidas y realistas que engañen a tu cerebro haciéndole creer que el resultado deseado ya se ha hecho realidad. Imagínese sentado frente a un lienzo en blanco. Con cada pensamiento, pintas un cuadro más detallado. Cuanto más detallada sea la imagen, más poderoso será el impacto. Eso es visualización en pocas palabras. Es un ensayo mental, un condicionamiento de la mente. Es como correr una carrera mentalmente antes de pisar físicamente la pista. La visualización es más que simplemente ver una imagen en tu mente. Incorpora todos tus sentidos. Escuche los sonidos, huela los aromas, sienta las texturas y pruebe los sabores. Este enfoque multisensorial realza la experiencia, haciéndola más real y tangible. ¿Por qué esto importa? La visualización moldea tu forma de pensar y altera tu comportamiento. Es una profecía autocumplida. Cuando visualiza constantemente el éxito, comienza a actuar de manera que se alinee con esta visión. Te vuelves más motivado, más concentrado y más resiliente. No sólo esperas tener éxito, sino que lo vives, lo respiras y lo encarnas. Capítulo 12. Superando el miedo y la duda. Durante tu viaje para descubrir conocimientos ocultos, inevitablemente te enfrentarás a las amenazas gemelas del miedo y la duda. Son parte de la condición humana y, a menudo, pueden actuar como obstáculos para su progreso. Superar estas barreras mentales exige un cierto nivel de autoconciencia y pensamiento estratégico. Primero, reconozca que el miedo y la duda son respuestas naturales a la incertidumbre. Son la forma que tiene tu mente de protegerte de posibles daños o fracasos. Sin embargo, si no se controlan, pueden sofocar su crecimiento y mantenerlo atrapado en su zona de confort. Comprender su origen y propósito puede ayudarle a gestionarlos de forma más eficaz. A continuación, tenga en cuenta que el miedo y la duda a menudo surgen de la falta de conocimiento o experiencia. Por lo tanto, informarse sobre lo desconocido puede reducir en gran medida estos sentimientos. Explore investigaciones, amplíe sus horizontes y busque asesoramiento de expertos cuando sea necesario. Recuerde, el conocimiento disipa el miedo. Además, fomente una mentalidad de resiliencia y confianza en uno mismo. Puede hacerlo concentrándose en éxitos pasados y experiencias de aprendizaje, afirmaciones positivas y manteniendo una red de apoyo. Estas tácticas le ayudarán a ganar confianza en sus talentos y, al mismo tiempo, garantizarán que el miedo y la duda no eclipsen su potencial. Por último, practique la valentía asumiendo riesgos calculados. El coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de seguir adelante a pesar de tus miedos. Al salir continuamente de su zona de confort, se sentirá más cómodo con la incertidumbre y reducirá el poder del miedo y la duda. Capítulo 13. Aceptando la imperfección y el fracaso. En su búsqueda de conocimiento oculto, es crucial aceptar la imperfección y el fracaso, viéndolos no como contratiempos, sino como partes integrales de su viaje de aprendizaje. Reconozca que la perfección es un mito y que el fracaso no es un punto terminal, sino un trampolín hacia el crecimiento y la superación personal. El proceso de transformar mentalmente tu vida exige que no sólo aceptes, sino que también aprecies tus defectos y fracasos. La imperfección, como ve, es la verdadera esencia de la humanidad. Son nuestras imperfecciones las que nos hacen únicos, las que nos definen. Apuntar a la perfección puede causar insatisfacción y dudas, impidiendo su crecimiento. En cambio, aprende a apreciar tus imperfecciones. Son los que te hacen a ti. Proporcionan oportunidades para aprender, crecer y mejorar. De manera similar, el fracaso no es algo que deba temerse ni evitarse. Más bien, debería considerarse como una experiencia de aprendizaje. Cada fracaso enseña lecciones vitales que se pueden aplicar en el futuro para ayudar a alcanzar el éxito. Es a través del proceso de experimentar reveses, aprender e iterar que se produce una transformación real y duradera. Capítulo 14. Desarrollar una mentalidad resiliente. ¿Te preguntarás cómo se puede desarrollar una mentalidad resiliente? Esta fuerza mental no es algo con lo que se nace, sino una habilidad que puedes cultivar, al igual que la fuerza física. Comienza reconociendo que la resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de los problemas y superar la adversidad. Primero, debes reconocer tus emociones, no reprimirlas. Está bien sentirse molesto, ansioso o decepcionado. Estos sentimientos son parte del ser humano. Pero no dejes que te controlen. En su lugar, utilícelos como señales para comprender lo que sucede dentro de su mente. A continuación, practique el optimismo. Esto no significa ignorar la realidad, sino centrarse en los aspectos positivos de una situación. Cree en tu capacidad para superar los desafíos. Los estudios muestran que las personas optimistas son más resilientes porque ven las dificultades como reveses temporales, no como obstáculos permanentes. En tercer lugar, cultive una mentalidad de crecimiento. Considere el fracaso como una oportunidad para aprender y progresar. En lugar de ver los problemas como amenazas, considere las oportunidades para mejorar. Esta modificación de mentalidad puede mejorar significativamente su resiliencia. Capítulo 15. La importancia del autocuidado. Cuidarse no es un lujo, es una parte esencial para mantener la salud física y la resiliencia mental. En nuestro mundo acelerado, a menudo te dicen que te esfuerces hasta el límite, que sacrifiques el sueño, el ocio e incluso la salud para lograr el éxito. Pero esta mentalidad, aunque aparentemente productiva, en realidad puede socavar su capacidad para rendir al máximo. Piensa en el cuidado personal como la base de su hogar mental. Sin una base firme, eres vulnerable a los vientos del estrés y la adversidad. El cuidado personal actúa como el cemento que mantiene unido su bienestar mental, haciéndolo más resiliente, concentrado y eficaz para enfrentar los desafíos de la vida. Es importante comprender que el cuidado personal no se trata de permitirse el exceso o escapar de la realidad. Se trata de nutrir tu cuerpo, mente y espíritu de maneras que te hagan más fuerte. Esto podría significar tomar breves descansos durante la jornada laboral, mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad o pasar tiempo con sus seres queridos. Tienes la oportunidad de mejorar tu salud mental practicando mindfulness, buscando tratamiento o participando en actividades que disfrutes. Cuando te cuidas, no estás siendo egoísta. Estás invirtiendo en tu capacidad de mostrarte como tu mejor yo en cada área de tu vida. Por lo tanto, no espere hasta estar en crisis para comenzar a practicar el cuidado personal. Incorpórelo a su rutina diaria y observe cómo mejoran su resiliencia mental, su concentración y su bienestar general. Capítulo 16. Navegando a través de la incertidumbre. A medida que viaja por la vida, la incertidumbre es una compañera constante, sin embargo, es su capacidad para navegar estas aguas turbias lo que puede definir su éxito y resiliencia. No estás solo en estos momentos de duda, de hecho, es una parte fundamental de la experiencia humana. Pero la forma en que respondes a la incertidumbre, más que la incertidumbre misma, es lo que da forma a tu camino. Primero, es esencial aceptar que existe incertidumbre. No es algo que puedas eliminar, sino una realidad con la que debes aprender a convivir. La aceptación no significa resignación, más bien, se trata de comprender la naturaleza fluida de la vida. No siempre tendrás todas las respuestas, pero está bien. A continuación, concéntrate en lo que puedes controlar. En situaciones llenas de incertidumbre, es fácil sentirse abrumado. Pero al limitar su enfoque a lo que está a su alcance, puede recuperar una sensación de control. Esto podría ser tan simple como mantener sus rutinas diarias o establecer metas alcanzables. Capítulo 17. Liberando su potencial creativo. Viajar a través de la incertidumbre puede abrirle las puertas a su potencial creativo sin explotar, allanando el camino para el crecimiento y la transformación. Aceptar lo desconocido a menudo conduce al descubrimiento de talentos y habilidades ocultos. Es un catalizador de la creatividad que te empuja a pensar de forma innovadora y a buscar formas novedosas de resolver problemas. Liberar su potencial creativo no se trata simplemente de ser artístico o innovador. Se trata de liberarse de las ataduras del pensamiento convencional y permitir que su mente divague hacia territorios inexplorados. Se trata de desarrollar una mentalidad abierta a nuevas ideas, perspectivas y posibilidades. Considere esto, la creatividad es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Por eso, es fundamental cultivarlo con regularidad. Puedes lograrlo desafiándote a ti mismo con proyectos únicos, participando en actividades que estimulen tu mente y aprovechando oportunidades que te lleven más allá de tu zona de confort. Sin embargo, es igualmente importante darle a tu mente la libertad de descansar, reflexionar y recargar energías. Este tiempo de inactividad a menudo genera ideas creativas más profundas. Recuerde, la creatividad prospera en un entorno que equilibra la estimulación y la relajación. Capítulo 18 Construyendo relaciones significativas En el dominio del conocimiento oculto, establecer relaciones significativas es una herramienta esencial que puede revelar nuevas perspectivas y enriquecer el viaje de su vida. Más allá de las conexiones sociales superficiales, las relaciones genuinas ofrecen una plataforma para compartir, aprender y crecer. Estas relaciones no se tratan sólo de tener compañerismo, sino de respeto mutuo, comprensión e intercambio de ideas que estimulen tu transformación mental. Para construir tales relaciones, debes comenzar por comprenderte a ti mismo. Esta autocomprensión es la base que guía tus interacciones con los demás, ayudándote a identificar a aquellos que se alinean con tus valores y aspiraciones. También es vital ser abierto y genuino, ya que la autenticidad atrae a personas con ideas afines que pueden contribuir positivamente a su vida. Sin embargo, recuerde que construir relaciones significativas no es una calle de sentido único. Implica un intercambio recíproco de atención, apoyo y comprensión. Tienes que invertir tiempo y energía en fomentar estas relaciones, mostrar interés en los demás y brindarles apoyo cuando lo necesiten. En su búsqueda de desarrollo mental, estas interacciones actúan como un espejo, reflejando tanto sus fortalezas como sus oportunidades de progreso. Desafían tu forma de pensar, superan tus límites y fomentan tu crecimiento. Proporcionan el apoyo necesario para capear las tormentas de la vida y el estímulo para perseguir sus sueños y ambiciones. Si bien construir relaciones significativas puede requerir esfuerzo y paciencia, los beneficios son inmensurables. Amplían sus experiencias de vida, ofrecen nuevos conocimientos y mejoran su bienestar mental y emocional. En última instancia, desempeñan un papel fundamental en su viaje de transformación mental y comprensión de los secretos del conocimiento oculto. Capítulo 19. El arte de la comunicación eficaz. Dominar el arte de la comunicación eficiente beneficiará enormemente su viaje al mundo del conocimiento oculto. No se trata sólo de comunicar datos, también se trata de comprender las emociones y motivaciones que lo impulsan. Es la clave para persuadir, influir y conectar con los demás, esencial para tu transformación mental. La comunicación eficaz es una vía de doble sentido. No se trata sólo de hablar, sino también de escuchar. Tienes que ser un oyente activo. Esto significa no sólo escuchar las palabras, sino comprender el mensaje completo que se envía. Al concentrarse completamente en el hablante, evitar interrumpirlo y responder de manera adecuada, no sólo respeta al hablante, sino que también absorbe el conocimiento que le está impartiendo. Recuerde, sus señales no verbales también juegan un papel importante. Su lenguaje corporal, contacto visual, gestos con las manos, tono y tono de su voz, todos envían mensajes contundentes. Pueden ser más reveladores que las palabras que estás diciendo. Por lo tanto, esté atento a sus señales no verbales para asegurarse de que se alineen con sus palabras. Por último, la sencillez y la claridad son esenciales. Debes evitar la jerga y el lenguaje complejo. Su mensaje debe ser claro y directo, sin ambigüedades. Un lenguaje claro y preciso aumenta la probabilidad de que sus ideas sean comprendidas y absorbidas. Mejorar sus habilidades comunicativas es un proceso gradual, pero con práctica podrá comunicarse de manera efectiva. Es un paso vital para abrir el conocimiento oculto y lograr una transformación mental sin esfuerzo. Entonces, adopte el arte de la comunicación efectiva y deje que allane su camino hacia una vida transformada. Capítulo 20. Creación de una hoja de ruta personalizada. A menudo descubrirá que forjar su hoja de ruta personalizada hacia el conocimiento oculto es un proceso transformador y empoderador. Es similar a explorar un laberinto de sabiduría, donde cada giro contiene una revelación, cada paso te acerca al autodescubrimiento. La primera clave para crear esta hoja de ruta es comprender su estado mental actual. ¿Estás abierto al cambio? ¿Aceptas el aprendizaje con curiosidad? Debes estar dispuesto a cuestionar tus nociones preconcebidas y salir de tu zona de confort. No se trata sólo de absorber nueva información, sino también de reevaluar lo que ya sabes. En segundo lugar, identifique qué aspectos del conocimiento oculto le intrigan más. Este no es un viaje único para todos. Es posible que se sienta traído por los misterios del subconsciente, el poder de la positividad o las claves para una comunicación eficaz. Sigue tus intereses, son tu brújula en esta exploración. En tercer lugar, reconozca que este viaje no es lineal. Es un proceso dinámico que fluye y refluye. Te toparás con conceptos que te desafían, ideas que te dejan perplejo. Abraza estos momentos. Son parte de tu crecimiento. Capítulo 21. Establecimiento de intenciones y metas. Al comenzar este viaje de descubrimiento, establecer intenciones claras y objetivos bien definidos puede realmente actuar como luz guía, proporcionando enfoque y dirección en el vasto océano de conocimiento oculto. Este proceso no se trata simplemente de anotar una lista de deseos, sino de alinear tus pensamientos, acciones y energía con tu verdadero propósito. Se trata de crear una visión que te entusiasme, te desafíe y se centre en tus pasiones y valores únicos. Para establecer intenciones efectivas, primero debes comprender tus deseos más profundos. Se trata de preguntarte qué es lo que realmente te importa, qué es lo que realmente quieres lograr. No se trata de expectativas sociales o deseos superficiales. Cuanto más auténticamente puedas identificar tus intenciones, más poderosas serán. Una vez establecidas sus intenciones, el siguiente paso es formular sus metas. Recuerde, las metas son pasos concretos y mensurables que lo llevarán a cumplir sus intenciones. Deben ser inteligentes, específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. Esto garantizará que sus objetivos sean claros, realistas y coherentes con sus intenciones generales. Además, es importante permanecer flexible y abierto al cambio a medida que avanza. La vida no es estática, como tampoco lo son nuestros deseos y metas. Está bien modificar o incluso revisar por completo tus intenciones y objetivos a medida que cambia tu perspectiva y obtienes más conocimiento de ti mismo. Capítulo 22. Creación de un entorno de apoyo. Ahora que ha establecido sus intenciones y objetivos, el siguiente paso importante es crear un entorno de apoyo a su alrededor. Este entorno no es sólo tu entorno físico, sino que también incluye a las personas y la mentalidad que cultivas en tu interior. Considera a las personas en tu vida, te están elevando o te están hundiendo. Rodearse de personas positivas y con ideas afines puede tener un efecto significativo en su viaje hacia la transformación mental. Estas personas pueden inspirarte, desafiarte y animarte a mantenerte comprometido con tus objetivos, incluso en tiempos difíciles. No son sólo animadores, sino también entrenadores que te ayudan a superar los obstáculos y a mantenerte encaminado. No tener miedo de separarse de influencias nocivas. Su bienestar mental es esencial y está bien priorizarlo. En cuanto a tu entorno físico, es importante crear un espacio propicio para tu crecimiento. Este podría ser un rincón tranquilo para la meditación, un espacio de trabajo ordenado o simplemente un ambiente que promueva la paz y la productividad. Tu entorno puede influir mucho en tu forma de pensar. Un espacio sereno y organizado puede ayudar a cultivar una mente tranquila y concentrada. Por último, recuerde fomentar una mentalidad de apoyo. Esto implica mantener una actitud positiva, cultivar la resiliencia y practicar la autocompasión. Sé tu propio animador y celebra cada paso que das hacia tus objetivos. No importa cuán pequeño sea el progreso, sigues siendo progreso. Construir un lugar de trabajo amigable es una actividad continua que bien vale la pena el esfuerzo. Es una parte integral de tu transformación mental y un secreto para lograr tus objetivos sin esfuerzo. Capítulo 23. Practicando la gratitud y la abundancia. Aceptar la gratitud y cultivar una mentalidad de abundancia puede cambiar drásticamente tu perspectiva y abrir nuevas posibilidades en tu vida. Es más que un simple pensamiento positivo, es un profundo aprecio por las cosas que tienes y reconocer la abundancia que ya está presente en tu vida. La gratitud es una poderosa herramienta de transformación. Es el acto de reconocer lo bueno de tu vida y, cuando lo hagas, descubrirás que siempre hay más cosas buenas por encontrar. Esto no significa ignorar las dificultades o los desafíos. Más bien, significa centrarse en lo positivo sin negar lo negativo. Descubrirá que su perspectiva se vuelve más brillante y será más resistente ante la adversidad. Por otro lado, cultivar una mentalidad de abundancia consiste en creer que hay suficiente para todos. Se trata de dejar de lado el pensamiento de escasez que puede limitar tu potencial y mantenerte atrapado en un ciclo de carencia. Cuando te des cuenta de que hay mucho para todos, empezarás a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Puedes empezar a practicar la gratitud y la abundancia hoy. Lleve un diario de gratitud en el que enumere las cosas por las que está agradecido cada día. Rodéate de influencias positivas que fomenten una mentalidad abundante. Y lo más importante, cree en tu valor y potencial. Capítulo 24 Abrazando tu yo auténtico En un mundo plagado de expectativas y presiones sociales, descubrir y aceptar tu yo auténtico puede ser un viaje transformador. La búsqueda de la autenticidad no es una búsqueda de la perfección esencial, sino más bien una búsqueda de la plenitud, esforzándose por vivir de manera congruente con sus valores, creencias y necesidades. Quizás te preguntes, ¿cómo encuentras este yo auténtico? Se trata de introspección y autoconciencia. Hay que profundizar y eliminar las capas de condicionamientos y expectativas sociales. Se trata de descubrir tus valores fundamentales, tus pasiones y lo que realmente te hace feliz. Esta no es una actividad única, sino más bien un proceso continuo que evoluciona a medida que creces y maduras. Aceptar tu yo auténtico también implica aceptar tus vulnerabilidades e imperfecciones. Esta suele ser la parte más difícil, pero es esencial para tu transformación mental. Es fácil caer en la trampa de compararse con los demás. Sin embargo, esta comparación suele ser errónea y puede generar sentimientos de insuficiencia. En lugar de eso, concéntrate en tu viaje y aprecia tus cualidades únicas. Capítulo 25. Vivir una vida con propósito. Para vivir una vida con propósito, primero debes definir la misión de tu vida. Comprender su verdadera vocación no siempre es fácil, pero es la clave para alcanzar metas significativas. Este viaje requiere introspección, exploración y el compromiso de alinear sus acciones con sus valores fundamentales. Definir la misión de tu vida es, sin lugar a dudas, un paso poderoso hacia una vida con propósito. Se trata de entender lo que quieres lograr, el legado que te gustaría dejar atrás y el tipo de impacto que quieres tener en el mundo. No se trata de configurar una lista de tareas pendientes o crear una lista de deseos. Es más profundo, más profundo. Tu misión de vida es la razón fundamental por la que te levantas de la cama cada mañana, es tu fuerza motriz, tú, ¿por qué? Es la brújula que guía tus decisiones y acciones, iluminando tu camino cuando las cosas se nublan. Para definir la misión de tu vida, debes reflexionar sobre tus valores fundamentales, tus pasiones y tus fortalezas. Pregúntese, ¿cuáles son mis talentos naturales? ¿Qué actividades me dan alegría y satisfacción? ¿Qué valores aprecio? ¿Qué tipo de diferencia quiero hacer en este mundo? A partir de su misión de vida definida, encontrar su verdadera vocación se convierte en un viaje para alinear sus pasiones, fortalezas y valores con el trabajo que le brindará no sólo éxito, sino también satisfacción y propósito. No se trata simplemente de llegar a un destino, se trata de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Para encontrar tu verdadera vocación, comienza por examinar tus pasiones. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué temas encienden un fuego dentro de ti? Tus pasiones son indicadores de tu vocación. A continuación, identifique sus fortalezas innatas. Estas son las habilidades y talentos que le resultan naturales, lo que hace que el trabajo sea agradable y sin esfuerzo. Tus valores, los principios por los que vives, deben encajar con tu vocación. Si no son congruentes, sentirás una sensación de descontento, como un engranaje que no encaja en su máquina. Por último, tenga en cuenta que su vocación debe satisfacerle. Se trata de algo más que el éxito financiero, se trata de sentir que estás marcando una diferencia positiva, que estás usando tu vida para contribuir a algo más grande que tú mismo. En esencia, tu verdadera vocación reside en la intersección de tus pasiones, fortalezas, valores y realización. Descúbrelo y abrirás la puerta a una vida con propósito. Ahora que ha descubierto su verdadera vocación, es hora de formular y perseguir metas que se alineen con este propósito, mejorando su vida con significado y dirección profundos. El propósito de tu vida no es una realización única, sino una brújula que te guía constantemente. Cuando alineas tus objetivos con esta brújula, no estás simplemente marcando una lista de verificación, sino que estás participando en actividades que te llenan profundamente. Es esencial comprender que estos objetivos no tienen por qué ser grandiosos. Pueden ser simples pero poderosas, como mejorar las relaciones personales, aprender una nueva habilidad o contribuir a su comunidad. Lo que es vital es su resonancia con tu yo interior, su capacidad de nutrir tu alma. Deben provocar alegría, fomentar el crecimiento e inspirarte a superar tus límites. Entonces, has viajado a través del poder del pensamiento, la atención plena, el crecimiento personal y la vida auténtica. Ahora, armado con su nueva sabiduría, está listo para emprender el viaje de la vida, sin la carga de creencias limitantes. Recuerda, es tu mente la que da forma a la realidad. Siga fomentando la positividad, estableciendo objetivos claros y atesorando sus relaciones de apoyo. Estás en el camino hacia una transformación mental sin esfuerzo. Deleítate con el ritmo de tu crecimiento y disfruta de la melodía de tu éxito. Tienes este poder. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.